La Música del Hombre Programa número 5 La edad del individualismo Esta impresionante obertura A la ópera Benvenuto Cellini por Héctor Berlioz Es inconfundiblemente música de la era romántica La época heroica Por un hombre a quien muchos consideraron Ser el padre de la orquesta moderna Cuya organización y fuerza Revelaron una nueva visión a la sociedad Durante la era romántica Ocurrió ese cambio profundo De la adoración a Dios A la adoración al hombre Y por el mismo hecho Del miedo a Dios Al miedo al hombre Las implicaciones de este cambio Se desenvolvieron y florecieron Durante el siglo XIX Cuando, como había sido el caso En la Grecia antigua El artista, el poeta y el filósofo Reanudaron su papel En el centro de las artes Este es Niccolo Paganini Uno de los principales protagonistas De la era romántica Nació en Génova en 1782 El héroe romántico Fue tanto una revuelta Contra la creciente mecanización de la vida Como en el caso de Paganini Una expresión palpable de ella Pudiendo viajar con más facilidad Que sus antecesores Y con una extraordinaria facilidad Para la promoción No tan solo fue su incomparable Maestría del violín Con el cual hacía proezas De tal virtuosidad Que todo violinista Desde entonces Secretamente ha sentido La necesidad de imitar Sino también su extraordinaria Apariencia endemoniada La cual engrandecía Su personalidad Con justa razón Su público temblaba Ante esta alta y delgada figura Siempre vestido de negro Y con una gran nariz En medio de penetrantes ojos negros No era de sorprender Que las mujeres Gritasen y se desmayaran Plenamente convencidas De que estaba directamente Ligado con el diablo Esta triste pintura Hecha en Londres En 1838 Lo muestra a la edad De 56 Dos años antes De su muerte Paganini Desarrolló el arte De tocar el violín A su máxima expresión Desde luego Que usó la experiencia Que ya había acumulado Pero la multiplicó E inventó Toda clase de formas Por ejemplo La doble armónica La armónica La artificial Se logra Acortando la cuerda Con un dedo Y subdividiéndola Colocando otro Ligeramente más adelante La doble armónica Es lo mismo Usando dos dedos Sobre dos cuerdas Para acortarlas Y subdividirlas Paganini Paganini también Era un gran guitarrista Y con frecuencia Combinaba las técnicas De ambos instrumentos En la mano izquierda Punteando con algunos dedos La armonía Y dedeando con otros La melodía Algunas veces Era al contrario Como en este ejemplo Del tema de Nel corpio non misento Otra de sus Técnicas famosas Era rebotar el arco Sobre cuatro cuerdas Como en el primer capricho Sus veinticuatro caprichos Para solo de violín Se comparan en rango Y dificultad Con los estudios Para piano de Chopin El último capricho El veinticuatro Es probablemente El más conocido El último capricho 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 La música romántica Sigue siendo la que más Escucha en nuestras salas De concierto Su atractivo Y el de toda la música Y hace parcialmente En la forma como la percibimos Según el aprecio De cada quien Sin querer reducir la música A una ecuación científica Hoy sabemos que el lado derecho Del cerebro Controla el lado izquierdo Del cuerpo Y el lado izquierdo Del cerebro Controla el lado derecho Del cuerpo Es más Sabemos que las dos mitades Del cerebro Juegan papeles distintos Con relación a la música Es importante saber Que el tono La melodía Y el ritmo Primero son captados En el lado derecho Allí también se capta Nuestra vida emocional Las funciones principales De la mitad izquierda Son las de descifrar Y analizar Allí se concentran Las matemáticas Y la ciencia Así como el lenguaje Y el sentido Para aclarar este punto Cantemos una sencilla Y conocida melodía Si pudieran unificar El lado izquierdo Del cerebro Se consternaría Al descubrir Que podría llevar La tonada Pero no las palabras Es más No podría emitir Una palabra Y si al contrario Eliminar La otra mitad Podría decir Las palabras Pero sería incapaz De llevar la melodía Habría una igualdad De tono Love me tender Love me sweet Never let me go El complemento Solo se obtiene Cuando se combinan El lado derecho Con el izquierdo Al unísono El uno con el otro Love me tender Love me sweet Never let me go Esta acción Recíproca De derecha A izquierda Es algo especial De los instrumentos De arco En todos los demás O se usan ambas manos A la vez Como en el piano O se usa una Para detener El instrumento La música totalmente Espontánea Del gitano húngaro Nos demuestra La completa Coordinación De la izquierda Y derecha Aquí tenemos A un maestro De esa gran tradición Lijos Boros Al cual Tuve el inmenso Placer de escuchar En Budapest Me dijo Que él era La séptima generación En su familia Y que había aprendido De sus padres La técnica Su música Perdurado De generación En generación Toqué un tema De Brahms Y luego Boros Ejecutó la misma melodía Como le fue enseñada Por sus antepasados Tal forma de tocar La trae el violinista En la sangre Ningún extraño Podría lograr Captarlo Johannes Brahms Fue la culminación Del final De la era romántica Como Mozart Fue el pináculo De la anterior época clásica Ambos compositores Se inspiraron En gran parte En esa ciudad única Viena Donde Brahms Vivió sus últimos Veinte años No hay mejor lugar Para captar La inmensa alegría Que hay en Viena Que aquí En Grinning En las Apuestas La música folclórica De Austria Es espontánea Llena de inmensa alegría Surgiendo cual cultivo En tierra fértil Proporcionó a Brahms Con bailes Y conciertos A Schubert Sus bellísimas piezas Y a Johann Strauss Padre e hijo Con sus inimitables valses Aún en la bella música Informal de Scharamel Captamos ese sabor especial Tan peculiar de Grinning Como en el Jaureger Ese joven y fuerte vino Que se sirve aquí En abundancia Siguiendo la tradición musical De Johann Scharamel Nos encontramos a medio camino Entre la música folclórica Rural improvisada Siempre tocada de oído Y la música de concierto Cosmopolita De música ya escrita Scharamel y Strauss Fueron contemporáneos Este pueblo de Grinning Fue donde vivió Scharamel Y hasta la fecha Permanece igual En esta encantadora música Captamos el espíritu Que durante dos siglos Inspiró a los grandes compositores De Viena La gente siempre responderá A la exuberancia La alegría Y lo tierno de esta música A la exuberancia Para la mayoría de los compositores de la era romántica no existía distinción alguna entre la música popular y la clásica. El gran compositor del norte de Alemania, Brahms, sabía que la música folclórica pertenecía básicamente a todas las demás y de allí obtuvo todas sus sinfonías. Tal era la sombra de Beethoven que a Brahms le tomó tiempo decidirse a presentar una sinfonía. Brahms pasaba de los 40 cuando finalmente se sintió libre para dar a conocer su primera sinfonía, la cual había estado madurando durante 20 años. Estuvo tan satisfecho con el éxito obtenido que antes del año terminó su segunda sinfonía. Lo que escucho ahora es el final de esa obra. El gran compositor del norte de Alemania 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 Reúne una masa no uniforme y poderosa de toda clase de sonidos y ruidos conjuntados para dar forma, textura y propósito creador. La orquesta sinfónica había crecido al par con las ciudades, compitiendo con el creciente sonido de la vida cotidiana. En los años 1830 el ferrocarril transitaba por el campo, que una vez fue silencioso. Pronto los barcos llegarían a los puertos, los telégrafos zumbarían y las fábricas retumbarían. La vieja y noble tradición campestre perdía terreno ante la cultura urbana. Lo grandioso era bello, lo fuerte era esplendoroso. ¿Qué podría ser más natural para la era industrial que el piano? Un mueble sólido que presentaba una larga hilera de marfiles cual dentadura. Los pianos que aparecían en el mercado hacían ver los de Mozart y Beethoven demasiado sencillos. El piano se convirtió en la heroica voz del virtuoso de concierto, haciendo a un lado a la voz y al violín. Cuando el idioma del piano se interpreta con habilidad de comprensión, aceptamos las inevitables limitaciones del instrumento mecánico. El compositor que transfiguró la técnica de la música del piano a expresión romántica fue Federico Chopin. Su genio y estilo lírico brincaron la barrera entre los viejos instrumentos y los majestuosos pianos. Pero el campeón del teclado fue Franz Liszt, quien sacó máximo provecho de los nuevos instrumentos. Liszt adornó sus formidables composiciones de piano con efectos tan sorprendentes como las de cualquier diva. Él fue el equivalente en el piano de Paganini y su violín, adorado y admirado en todas las grandes capitales de Europa. Liszt fue uno de los primeros emperadores sin corona de la música. Luis Lorty nos deleita con la ligereza de Liszt. Lorty nos deleita con la ligera de Liszt. Lorty nos deleita con la ligera de Liszt. Franz Liszt, nacido un año después de Chopin, en la frontera con Austria, vivió para ver su territorio germánico en disputa, quedar dentro del nuevo imperio austro-húngaro en 1867. Esta fecha también nos recuerda a la Confederación de Canadá. Pensamos en Beethoven como alemán, de Schubert como austríaco y de Paganini como italiano. Sin embargo, en esa época esas naciones no existían como tal. Cada uno de estos compositores pertenecía a una región distinta, una entidad cultural que aún no se había unido con otras para formar un país, a diferencia de Francia. Ni Luis XIV ni Napoleón pudieron haber logrado lo que hicieron sin un país unido que los apoyase. Y en muchas formas Francia puso el ejemplo para toda Europa. Ese espíritu aún permanece vivo cuando los franceses se reúnen en un día cualquiera, en un pequeño poblado a ver llegar la famosa Battery Fanfare de la Gare Republiquée. La música expresa el honor y el orgullo de la gente que tan recientemente había establecido una democracia militante. La música siempre ha tomado parte en expresar nuestra identidad. Y ahora surgía una forma nueva, el himno nacional. La Marselleza nació de la Gran Revolución de 1789 y para 1794 se le conocía por toda Francia. Aunque no fue sino hasta 1857 cuando fue oficialmente aceptada como el himno nacional. Escrita en tiempo de dos por cuatro sirve admirablemente como una marcha. ¿Acaso no fue Napoleón quien dijo, una buena marcha bien vale cien cañones? Pero como el militarismo ha decaído un poco de la opinión pública, ahora se le toca más lentamente, imprimiéndole mayor majestuosidad y dignidad. Era de esperarse que cada país tuviese su propio himno de alabanza, pero sería bueno reflexionar en la letra de la Marselleza. Ciudadanos a las armas, cierren las filas, marchemos, marchemos, para que la sangre impura riegue nuestra tierra. Los himnos en tiempo de tres, cuatro, como por ejemplo el de los Estados Unidos de Norteamérica, podrían servir como valses, pero no así como marchas. Un himno a tal ritmo expresa el orgullo de Inglaterra, sin necesidad de tanta pompa. Dios salve a la reina es una oración a la vez que afirmación nacional, afirmando la larga tradición de la monarquía que se respeta con tanta fe. A menudo he pensado acerca de este concepto de naciones separadas, si no estoy del todo seguro, que una sola nación sea la mejor solución para la humanidad venidera. Durante la Edad Media las fronteras no eran tan rígidas, y la gente las atravesaba fácilmente, reteniendo su propia identidad local. Ahora colocamos barreras artificiales y damos pasaportes a la gente o se los quitamos. Europa hasta llegó a imponer esta línea de fronteras nacionales bien delineadas al África y Latinoamérica. Quizá porque los pueblos de Europa lucharon tanto para crear sus propios países. Con el afán de impresionar, algunas veces los himnos nacionales han llegado a lo absurdo. Sin embargo, los suizos tienen un concepto muy personal. En Suiza, cada uno de los distritos tiene su propio canto nacional. Este es el himno de Apensel, un canto que habla del orgullo de sus montañas y valles fértiles, de paz e independencia, de ayuda a todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! 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 ¡Esa es la música que los italianos hemos estado esperando! ¡Bravo, Verdi! ¡Bravo, Verdi! Dos décadas más tarde, el mismo Verdi se unió al nuevo gobierno nacional como diputado por el estado de Parma. Esta es una acción provocativa. Interrumpan la actuación y detengan al compositor. ¡Bravo, Verdi! ¡Bravo! ¡Viva Italia! ¡Mais! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Todos juntos! ¡Escúchela! ¡Escúchela! ¡Sí, lo escucho! ¡Sur de las horas! ¡Escúchela! ¡Ah! 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 ¡Ah!! ¡Eh! ¡Ah porque! nuestro viaje podrá observarse claramente cuán entrelazadas están la música y el hombre, ya sea para el bien o para el mal. Mientras Italia estaba convulsionada, los alemanes también clamaban por su unificación. Fue entonces que Richard Wagner, nacionalista en el exilio, empezó a escribir la letra para su ópera El Maestro Cantor. Tardaría casi 20 años antes de terminar la música para acompañarla. Nacido en Leipzig en 1813, Wagner estaba obsesionado con la historia de la raza germánica, muy atrás en las tinieblas de la antigüedad. Para esta ópera tomó como su héroe la verídica figura histórica de Hans Sachs, fabricante de zapatos y canciones, El Maestro Cantor. El héroe de Wagner, Hans Sachs, dio forma a la propia ideología pasional de Wagner, exhortando al pueblo a recordar sus obligaciones, a conservar y defender la cultura alemana de cualquier intruso, ya sea dentro o fuera de sus fronteras. A pesar de su mensaje conservador, el héroe de Wagner, El genio innegable de Wagner como músico progresista, ayudó a la aceleración de la transformación de la música clásica occidental. Sin duda alguna, Wagner en su interior se identificaba con Hans Sachs, coronado simbólicamente con laureles. ¡Gracias! 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 El santuario para los amantes de Wagner es la Fetzfield House en Beirut, en el norte de Bavaria. El mismo Wagner planeó y supervisó su construcción. Los logros de Wagner se deben al dominio de los elementos que tenía a la mano en esta Alemania que emergía con su caudal de mitos nórdicos, sus filósofos Schopenhauer-Nitsch y su gran herencia de música y literatura. Esta casa se apartó de las elegantes y tradicionales costumbres del teatro italiano y francés, tan de moda en estos principados germánicos. Hoy en día es un santuario, tanto por la fuerza y el poder de la música de Wagner, como por el impacto emocional de las ideas expresadas. Las demandas de Wagner fueron grandes en tamaño, tanto de las voces como de la orquesta. El diseño de la Fetzfield House es única en su enorme recinto orquestal sumido profundamente bajo el escenario, completamente separado del público. Wagner se paraba aquí, imponente ante su orquesta. Solo su cabeza y hombros eran visibles a los cantantes en escena. Los cantantes dicen que sienten en sus pies la majestuosidad de la orquesta cuando cien o más músicos tocan en su máxima expresión. El público no lo veía para nada. Quería que se concentraran en el escenario. Es tan perfecto como teatro de ópera y tan avanzado en concepto que siempre me pregunto, ¿por qué teatros nuevos nunca copiaron este diseño tan perfecto? ¿Se deberá a que los directores insisten en ser vistos por el público? El espléndido sonido de la orquesta, mezclado con las voces, era proyectado hacia el teatro en forma de abanico. Este era el sueño de un compositor hecho realidad. Desde este mismo lugar se emitieron sonidos que por siempre cambiaron nuestra música. Lo más grandioso de la vida de Wagner en lo cual trabajó más de 25 años fue un ciclo de cuatro óperas. El anillo del Nibelungo, el oro del Rin, la Valkiria, Siegfriedo y el atardecer de los dioses. Resumía el estado de fantasía, ligeramente histérico al cual había llegado la era romántica, cansando la paciencia tanto de los actores como del público. El simbolismo del héroe Siegfriedo, traicionado y asesinado, y de la diosa Brunilda, quien al final da su vida por él, se arraigó en Alemania. Wagner murió en 1883, menos de diez años después de haber completado el ciclo del anillo. Su muerte en Venecia nos parece extraña, ya que el colorido latino y la elegante inmoralidad de esa ciudad no parecen estar de acuerdo con la paranoia y mitos dramáticos de la música wagneriana. ¡Gracias! 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 Los restos de Wagner fueron regresados a Wernfried, su casa en Weirut. Al igual que la Festivilhaus, fue pagado por su entusiasta y joven adorador, el rey Ludwig II de Bavaria. Al poco tiempo, el mismo rey murió bajo circunstancias misteriosas. Aún ahora, se sienten fuertemente las repercusiones de la muerte. La música de Wagner hizo para la música fue fundamental, ya que desde Bach y Mozart, la idea principal de la música occidental era encontrar un tono base. Una pieza era en mi sostenido o en la, ya sea mayor o menor. Ese tono era como un puerto de abrigo al cual la música siempre regresaba, sin importar cuán lejos se hubiera extraviado. El regresar a casa después de muchas variaciones a remotos tonos era como el retorno triunfal de Colón de San Salvador. Wagner cambió todo eso. En su música, no hay tono base. En cambio, como el continuo espectro de colores, una interminable cadena de melodía atraviesa un interminable cambio de tonos, como Alicia caminando entre los espejos y jamás mirando atrás. La influencia de Wagner es pariente en la música de muchos de sus contemporáneos. Por ejemplo, Anton Brochner, quien fue organista aquí en el magnífico monasterio de San Florian, en Austria. ¡Gracias! 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 Bruckner fue discípulo de Wagner, pero no pudo haber sido más distinto a él. Era un hombre sencillo, de inquebrantable fe, y sus nueve largas sinfonías y muchas misas tienen una cualidad rústica muy propia. Sus obras para órgano interpretadas en su propio teclado hacen de ese noble instrumento la voz anónima de Dios. ¡Gracias! 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 El innovador estilo armónico de Wagner llegó a sentirse en Francia. Es posible percibirlo en la música de César Frank, al igual que Bruckner, un organista. La sonata para violín y piano, compuesta por Frank en 1876, tres años después de la muerte de Wagner, podrá tener una armonía cromática muy melodiosa, pero no tiene la majestuosidad de Wagner. La toco junto con mi hijo Jeremías. La meta del artista, es darle vida a esa máxima expresión, esa síntesis de forma y significado que penetra hasta los confines más profundos de nuestro conocimiento. De hecho, la música es parte misma, tanto del compositor como del artista. En el siglo XIX se combinaron estos atributos para producir obras que establecieron a la música occidental como uno de los grandes logros del cual es capaz el hombre. La música es parte del artista, La música es parte del artista, Uno de los cambios musicales más sorprendentes de fines del siglo XIX fue el surgimiento de un marcado espíritu nacional en música clásica, aprovechándose de las culturas folclóricas de áreas que aún no eran naciones. Compositores como Vora Kismetana de Checoslovaquia, Greg de Noruega y más tarde Sibelius de Finlandia para mencionar solo unos cuantos, usaron en sus obras melodías y ritmos de bailes nativos. En ninguna otra parte se sentía más fuerte este sentimiento nacional en su música que en Rusia, donde podía aprovecharse de las muchas y diversas razas que durante muchos años habían vivido allí. Es en los bailes y cantos folclóricos como estos que Tchaikovsky, Mussorgsky y Rimsky-Korsakoff y otros encontraron inspiración. Tchaikovsky, Mussorgsky y Rimsky-Korsakoff, La ferviente alma eslava sobrevive en la música de su fe cristiana dondequiera que se le escuche. El canto ortodoxo oriental, con sus graves voces masculinas, canta de la añoranza y pasión de la unión de Cristo y Dios. Las raíces de esta fe yacen tan profundamente dentro del carácter y experiencia de la gente de estas tierras que ningún régimen en la tierra logrará jamás reprimirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La combinación ideal del este ruso y del oeste europeo se encuentra en la música de Peter Illich Tchaikovsky, en la corte de los Ares, que siempre habían sentido pasión por la elegancia europea, francesa, italiana e inglesa. Alrededor de 1860, un bailarín de Marsella, Marius Petipa, comenzaba a formar la gran compañía Marinsky, que sería la precursora en el mundo del ballet. Tchaikovsky escribió para él muchas partituras, de las cuales la más conocida es el Lago de los Cisnes. El padre de Cisne Blanco es interpretado por los renombrados bailarines, Karen Kane y Frank Augustine, en donde actúa el Ballet Nacional de Canadá en Toronto. El padre de Cisnes ¡Qué bien recuerdo a la edad de cinco años mi primera experiencia de amor imposible! Lo sentí al ver bailar a la inimitable Ana Pavlova en San Francisco. Siempre fue mi ideal, mi dulcinea, y soñaba en tocar este solo para ella. El padre de Cisnes El padre de Cisnes El padre de Cisnes Solo hay una forma de baile popular que pienso que aún retiene la misma elegancia y estilo que el ballet, y ese es el vals vienés. La música de Johann Strauss y su padre continúan con su éxito arrollador en Viena, como lo hicieron durante todo el siglo XIX. Las raíces de esta música también fueron nativas. El vals tiene la peculiar anticipación del segundo tiempo y demora del tercero, lo cual da ese encanto al tiempo de tres cuartos. Ha dejado de existir el imperio austrohúngaro, pero aún permanecen su belleza inimitable. El padre de Cisnes El flamenco es la voz musical única del gitano español. El flamenco se convirtió en el símbolo musical de España, de donde pasó a Francia, Austria, Rusia. Es más, toda Europa se enamoró de él. El flamenco emergió de su cuna, en Andalucía, al sur de España, donde los moros habían permanecido hasta el final. Allí los gitanos acamparon hace 500 años. Lo que más atrae es que, aunque el flamenco es un baile colectivo, cada participante mantiene su individualidad. Lo máximo de este arte es el baile de la mujer sol, con toda su sensualidad, acompañada de la guitarra, el cantante y los gritos de sus compañeros. Con su arrogancia, establece su igualdad con el hombre. La música y baile del flamenco, bravía, fuerte, pero perfectamente coordinada, nos marca, como sólo la música lo sabe hacer, que nunca nos apartemos demasiado de nuestras raíces. ¿Podría el hombre moderno, separado de su terruño, y sustituyendo teorías por instinto, llegar a crear alguna vez un flamenco? La música y baile del flamenco, La música y baile del flamenco, Esta música increíblemente ágil nos recuerda hoy, como pudo haberlo hecho hace un siglo, del camino crucial que se nos presenta. Vivir en confianza o con temor, aceptar lo sagrado de la vida, o sucumbir ante el miedo del hombre. La música y baile del flamenco, no 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 a 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 Gracias por ver el video.